hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo vídeo relacionado con mi país natal lituania como pueden ver el día de hoy quiero contarles o compartirles qué festividades tenemos en lituania en primavera ya que ya hice el vídeo sobre la primavera como tal es decir cómo es el clima suele ser el clima en lituania en esa temporada si no lo hayan visto todavía obviamente después o antes de este vídeo vayan a ver el vídeo del clima en lituania en primavera y nada si les gustaría saber qué festividades tenemos en lituania en esta temporada obviamente quédense ver este vídeo y bueno les recuerdo que la primavera de lituania empieza el primero de marzo si este vídeo es el primer vídeo que están viendo en este canal de seguro de repente se quedaron con la boca abierta de por qué la primavera empieza el primero de marzo y no en otra fecha a la que a lo mejor ustedes están acostumbrados ya tengo un vídeo sobre esto donde les explico por qué las temporadas o las estaciones del año en lituania empiezan en nuestras fechas así que no se las invito a ver ese vídeo después de este vídeo que están viendo y entonces vamos a empezar por el mes de marzo y la primera festividad que tenemos en marzo en lituania es el 4 de marzo es el día de san casimiro en sí digamos que no es una gran festividad como tal digamos así o sea no se hace alguna cosa en especial por así decirlo es en esa fecha digamos así o el 4 de marzo simplemente digamos que históricamente por así decirlo se recibe la primavera y también es el día del santo de lo de las personas de los hombres y mujeres al que tienen este nombre que en el lituano casimiro es casi meras o casis también puede ser como más corto digamos así de hecho mi mi abuelo o sea era el nombre de uno de mis abuelos y las mujeres pueden ser casimira por ejemplo entonces si es tu nombre pues es muy probable que te feliciten ese día también digamos así pero por qué decidí mencionarles esta esta festividad sin realmente no se hace nada por así decirlo porque en Vilnos que es la capital se organiza yo diría que la feria más grande de todo el año que así se llama la feria de san casimiro o kazuko mugge en lituano siempre se organiza el fin de semana más cercano a la fecha de 4 de marzo y siempre es viernes sábado y domingo por ejemplo si 4 de marzo es un viernes entonces ese viernes empieza empieza la feria digamos así o si el 4 es no sé un lunes entonces lo más probable que es unos días antes o sea el fin de semana anterior al 4 de marzo y es una feria realmente muy grande ha estado creciendo digamos que últimamente antes o sea cuando yo era adolescente niña si era grande pero no tan grande ahora realmente se ha expandido muchísimo y porque van muchos artesanos muchos artesanos o se quieren mostrar a la gente pues sus obras de arte por así decirlo obviamente se venden o sea es una feria o sea se vende todo digamos así cosas de madera de hierro de ámbar pinturas o sea comida tanto tradicional como en general la comida digamos así entonces mucha gente aprovecha para vender sus productos digamos así a darse a conocer y para algunos al menos o muchos yo creo que es como que casi que la venta del año por así decirlo y va también mucha gente o sea acude mucha gente ahí para curiosear digamos este luego también pueden escuchar música muchas veces tradicional en alguna parte de la feria a veces organizan también bailes eso sí como es marzo suele hacer pues un clima no muy agradable digamos así normalmente muchas veces justo en esa feria o las fechas cuando se organiza la feria está lloviendo así que hay que estar preparados para esto pero por eso digamos por la feria decidía a mencionarles esta fecha por si quieren ir a lituania a justo en marzo para que organizen su viaje en marzo o sea no este año por ejemplo el próximo año para que vean la feria esperemos que la organiza digamos así y pues pueden disfrutar de ella pueden pueden ver qué es lo que se hace qué es lo que se vende la siguiente festividad en marzo es el 8 de marzo que es el día de la mujer o el día de internacional de la mujer o de las mujeres y en lituania algunos lo festejan otros no o sea algunos lo toman como los no sé los restos de la unión soviética digamos así porque es donde se festejaba mucho y se sigue festejando en rusia está este día esta festividad digamos así pero realmente es un día internacional o sea digamos que no tiene así como que relación ninguna directa con rusia como tal digamos así o sea se festeja también se sabe que aquí en méxico que es una festividad tampoco todos lo festejan pero digamos que ese día es mucho más probable que vean a los hombres o muchos hombres corriendo por todos lados buscando flores por ejemplo o con flores ya compradas y llevándolas este ya sea a sus sus esposas sus parejas o sus compañeras de trabajo digamos así por ejemplo en en vilnos hay un mercado de flores precisamente que no está muy lejos de dónde de dónde vive mi mamá y este y muchas veces allá se hace o sea un o sea un tráfico horrible digamos que en la mañana ese día el 8 de marzo porque los hombres este paran o se dejan sus carros casi que donde sea para poder comprar a flores en ese mercado y llevarlas pues a quien ellos decidan o quieran a llevárselas o sea regalar así que si el 8 de marzo el día de la mujer si se festeja pero a para que tengan en cuenta eso pues no todos lo festejan pero lo más probable es que van a ver a muchos hombres con flores y luego también a muchas mujeres con flores ese día y bueno la siguiente fecha muy importante para lituania para la historia de lituania es el 11 de marzo que es el día de la restauración de la independencia de lituania ya que el 11 de marzo en 1990 a lituania se independizó o volvió a independizarse después de 50 años de este de la urs o bueno régimen digamos que de la unión soviética y aquí tenemos otra fecha en febrero también que es de la independencia y en marzo pues es otra fecha y pues a partir del 11 de marzo de 1990 ya somos un país independiente y yo creo que ahora más que nada es o sea más que nunca es importante esta fecha y la de febrero también porque al menos como desde hace un año y medio tal vez ha habido como cosas no muy no muy tranquilas digamos así o bastante preocupantes en cuanto a la política digamos así de de países digamos que pues con los que compartimos la frontera así que no hay que olvidar esta fecha y pues el 11 de marzo es cuando van a ver ustedes si van a lituania justo en esa fecha o en esas fechas cercanas a el 11 de marzo van a ver las banderas de lituania por todos lados bueno la siguiente festividad muy importante en primavera en lituania de la que no les puedo dar una fecha exacta digamos así ya que puede ser tanto en marzo como puede ser en abril ya que la fecha cambia es la pascua o para ser exactos para los lituanos hay dos fechas muy importantes en la semana santa que es el domingo de ramos y luego una semana después el domingo de de pascua tanto el domingo de ramos como el domingo de pascua a la gente que festeja digamos que esas festividades va a la iglesia el domingo de ramos llevan sus ramos para que el cura pues les dé su bendición a sus ramos puede ser uno pueden ser varios o sea la cantidad digamos que no está limitada a muchas veces se venden ramos ya esté al lado de la iglesia digamos así no tienes que andarlo buscando por toda la ciudad digamos así y también el domingo de de pascua también la gente en la mañana muchas veces temprano hay misa como las siete u ocho de la mañana van a la iglesia algunos hay misas a una noche anterior o sea la noche anterior que sería sábado también misa de pascua entonces algunos van el sábado digamos así pero muy probable probable que el domingo en la mañana temprano van a ver gente este caminando hacia alguna iglesia con con huevos este de colores digamos así huevos pintados que en lituano se llaman marguchi también mucha gente se lleva sal y y también pan negro también agua también por la misma razón porque quieren que el cura les dé su bendición o sea le den su bendición a su comida su desayuno de pascua y ya luego regresan a su casa y desayunan primero esto ya luego los otros platillos y una cosa importante también es que en lituania tenemos dos días de pascua es decir que el lunes que va o sea después del domingo de pascua también es festivo y bueno la siguiente festividad ahora sí que de la que sí puedo darles una fecha ya que si existe una fecha exacta es el primero de abril y en lituania es el día de los mentirosos lo que sería lo mismo que aquí en méxico el día de los inocentes que creo que es el 28 de diciembre y digamos que no se festeja como tal que aquí en méxico tampoco de repente algunos se acuerdan pero decidí decidí mencionarles este día porque realmente mucha gente sabe o sea de o sea que existe esta fecha digamos el primero de abril más que nada los niños porque se les hace como divertido digamos así que ese día pueden mentir digamos así no bueno no suelen mentir así como que decir mentiras graves digamos así pero sí como que para reírse digamos así mentira a sus compañeros hacerles algo no sea alguna broma digamos así e incluso en la tele en la televisión por ejemplo en noticias luego sacan noticias que que no son ciertas pero es muy obvio que no es una noticia cierta digamos así así que hay que estar al pendiente digamos que de las noticias y no creer en todo lo que ven ese día pero es un día como muy divertido digamos así o algunas personas lo toman como como no no sé una una posibilidad de divertirse un poquito digamos así así que sí el día de el primero de abril es el día de los mentirosos así que tengan cuidado no los vayan a engañar no les vayan a mentir la siguiente festividad o día festivo en lituania cae en mayo y es el primero de mayo aquí o bueno en el idioma español digamos así se llama el día de los trabajadores en lituania se llama el día del trabajo pero bueno es lo mismo y desde hace yo no sé un par de décadas tal vez es el día libre y algunas personas también este día lo asocian más que nada con la unión soviética pero podemos ver que realmente no tiene nada que ver con la Unión Soviética porque muchos países en el mundo tienen esta festividad o este día festivo, digamos así, cuando realmente no trabajan, digamos así, bueno, al menos que por su trabajo sí tengan que trabajar ese día, digamos así, pero si su trabajo o su profesión lo permite, pues ese día es un día de descanso, digamos así, si cae entre semana, no sé, un martes, por ejemplo. Entonces, sí, en Lituania también existe el Día de los Trabajadores o el Día del Trabajo y también es el primero de mayo. Y bueno, la última festividad en mayo, en primavera, en Lituania es mi cumpleaños. Bueno, sí es mi cumpleaños, o sea, sí yo lo festejo en mayo, cumplo años en mayo, pero bueno, obviamente lo festejo solamente yo. Pero bueno, hablando en serio, la última festividad en primavera y en mayo en Lituania, o bueno, una festividad como oficial, digamos, de la que saben todos, es el Día de las Madres o el Día de las Mamás. Y en Lituania se festeja el primer domingo de mayo, es decir, puede caer cualquier día desde el primero hasta el 7 de mayo. Puede, por ejemplo, coincidir con el Día de los Trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y también puede ser el 7 de mayo, que está muy lejos del Día de los Trabajadores, digamos así. Y siempre es ese domingo, la fecha cambia, o sea, la fecha del mes, pero no cambia el día, por si van a Lituania en mayo. Y justo cerca del primer domingo de mayo, es muy posible que van a ver también gente caminando con flores en las calles, porque aunque en Lituania no se festeja ese día a lo grande, por así decirlo, si comparamos con México, pero sí mucha gente lleva flores, digamos, compra chocolates, compra un pastelito o algo así, unas galletitas, digamos así, si no viven con sus mamás y las van a visitar, digamos así, o si viven también hacen lo mismo, digamos así, o al menos si no pueden por alguna razón ir a visitarlas ese día, pues les llaman a sus mamás. Así que sí, el Día de las Madres en Lituania es el primer domingo de mayo. Hasta aquí este video sobre las festividades, o al menos algunas de las festividades que tenemos en primavera en Lituania, por si deciden ir a mi país en algún mes de la primavera, para conocerlo y para que sepan como qué festividades tenemos, por si les interesa, digamos que estar ahí justo en ciertas fechas. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido, les haya parecido útil. Por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre Lituania, sobre las festividades o sobre el clima o sobre alguna cosa relacionada con mi país natal, Lituania. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Déjenme sus dudas, preguntas, alguna sugerencia debajo de este video. Gracias por verlo. Les mando muchos besos, se me cuido mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.